Hay muchas cosas bellas, muy bellas de verdad El cielo, las estrellas y la espuma del mar Pero a mi no me gustan, si solo me gustas tu Cuando te tengo cerca, no se como decir Todo lo que me gustas, lo que eres para mi Pues nada me conforma, si solo me gustas tu 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 Hay muchas cosas bellas, muy bellas de verdad El cielo, las estrellas y la espuma del mar Pero a mi no me gustas, si solo me gustas tu Solo me gustas tu Solo me gustas tu Solo me gustas tu